¿Qué está pasando? Y usted lo está viendo en Noticias Caracol. Vamos a norte de Santander, a la zona del Catatumbo, donde esta mañana un helicóptero al servicio de una petrolera se accidentó. La información que tiene Noticias Caracol es que sus tripulantes murieron. Zulay, Ucros, ¿qué detalles se conocen nuevos sobre este accidente? Buenas tardes. Así es, Mabel. Muy buenas tardes. El helicóptero HK4866 con dos ingenieros, dos soldadores y un técnico de la empresa Petronorte se accidentó en el corregimiento de San Pablo. Esto queda entre el municipio de Convención y Teorama, en Norte de Santander. Las declaraciones precisamente las entregó el general Marcolino Tamayo Tamayo, comandante de la Tarea Vulcana de Norte de Santander, y él entregó más detalles sobre lo ocurrido. Escuchemos entonces. Se estrelló contra unas cuerdas de alta tensión y esto provocó el accidente de helicóptero donde fallecieron desafortunadamente las tres personas de la tripulación. En la zona ya se encuentran personal del ejército trabajando en la recuperación de los cuerpos de esas personas. Esa es toda la información desde el municipio de Tibú, en Norte de Santander. Zulay, Ucros, Noticias Caracol. En zona rural de Teorama y de Convención, en Norte de Santander, fue donde cayó el helicóptero. Muchas gracias, Zulay. Lo estamos viendo ahí en pantalla. Pero sobre este mismo tema vamos a ir al Ministerio de Defensa. Allí está Yarit Muñoz. ¿Qué reporte hay en la Fuerza Aérea frente a este caso? Yarit, buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Hace unas horas la Fuerza Aérea Colombiana emitió un comunicado en el que expresa que está apoyando las labores que desplegó la aeronáutica civil para la recuperación del personal que resultó involucrado en este accidente aéreo en Norte de Santander. Según la Fuerza Aérea Colombiana, se sostienen combates en la zona. El Frente 33 de las FARC estaría operando en ese sector y pues estaría siendo apoyadas las labores de rescate por algunos helicópteros artillados. Todas las operaciones se coordinan desde este sector en el Ministerio de Defensa. Es también la Fuerza Aérea quien ha confirmado que las causas de este accidente obedecerían a que el helicóptero se enredó con algunas cuerdas de alta tensión mientras sobrevolaba los municipios de Teorama y Convención. Desde el Ministerio de la Defensa, Yarit Muñoz, Noticias Caracol.